Hay algunas experiencias que yo creo que son interesantes que en bancas, donde de alguna manera se legisla o se permite que sea banca abierta o que de alguna manera se regula la interoperabilidad de acceso a los datos para que alguien pueda tener varios proveedores de servicio que se conecten con los datos de su proveedor de banca principal, pero pueden haber otros que les dan cosas que de alguna manera no tenga que la persona tener que ir al mismo para recurrir a todas las cosas y los otros no tener acceso a esa información. Entonces, regulando que de alguna manera tú entregas el servicio de banca, tú no eres dueño de todos los datos de la persona, de todas las cosas que están pasando, esas cosas tienen que estar disponibles para que la persona se los traslade a otro proveedor. Eso yo creo que en banca había un caso donde ha generado innovación y ha ayudado y de alguna manera yo creo que eso algo parecido podría estar pasando en educación. De alguna manera tú vas a imaginar que un colegio puede tener toda la información, pero quizás yo quiera aprender a multiplicar o hacer algo que es donde el proveedor necesita saber cómo me está yendo al colegio para ellos poder entregarme ese servicio y yo quiero poder darle esa información. Ahora no hay una forma fácil de hacer eso y no creo que ni siquiera está en el horizonte de lo que la gente está pensando, pero en el caso de la educación es más importante que nunca porque es más ultra personalizado. Las personas caen más para tener una forma de aprender, caen distinto potencialmente y hay mucha, mucha, mucha data que de alguna manera ahora no se está usando para nada, ni para bien ni para mal. Entonces de alguna manera como que ahí hay mucho campo para legilar y tratar de dejar un campo abierto para que se inove, pero también se cuide la privacidad. Una cosa que yo tengo harta esperanza que, o sea, como que creo que hay un área ahí que de alguna vez la inteligencia artificial de alguna manera puede apoyar a los docentes, ayudarlos a encontrar herramientas que hagan lo que el docente quiera de alguna manera para ayudar a un niño en particular. Como que el docente tiene más información porque está viéndolo, está interactuando, pero de alguna manera quizás no sabe de todas las posibles soluciones que hay o cuáles pareciera ser que quizás son buenos para ese niño, para esa situación, dado la información que tiene el docente. Entonces yo creo que hay una complementariedad potencial donde los docentes van a estar de alguna manera, como tú dices, como mediador, con de alguna manera un acceso súper grande de alternativas y pueden estar de alguna manera como juntando un conjunto de soluciones o cosas que los niños puedan ir aprendiendo que ayude a personalizar. Si uno va a hacer la sala de clase, la misma clase va a todo, que es lo que el profesor tiene que hacer ahora, porque al profesor le cuesta mucho ir personalizando para cada niño su experiencia. La alternativa externa es que los niños cada uno su computador separado, nada que ver y nada que ver. Yo me estoy imaginando que yo creo que va a haber una cosa intermedia donde de alguna manera el profesor va a estar empoderado para poder hacer clases más personalizadas con la ayuda de alguna manera de estas tecnologías que les permiten y seguir teniendo un rol relevante. Yo creo que no va a ser fácil reemplazar al profesor completamente, especialmente cuando uno se mueve más allá de cosas rutinarias como multiplicar, porque eso ya sabemos que uno puede hacerlo un acto al día, pero eso es muy poco de lo que los niños tienen que aprender en el colegio.